... Concluyó el Puente de Todos los Santos, lo ha hecho con buenas visitas y buena cantidad de turistas... ...a los principales reclamos de Ponferrada, de Castillo y en los tres museos actualmente de gestión municipal... ...se han contabilizado más de 3.000 visitantes, es una cifra ligeramente superior al mismo periodo del año anterior... ...en un año, eso sí, en plena hora COVID. Turistas que han explicado que nuestros paisajes, gastronomía e historia... ...convierten a Ponferrada y al Bierzo en un lugar con futuro en el sector turístico. ¿Qué tal, cómo están? Les damos la bienvenida a los informativos de la 8 Bierzo, la información más cercana a usted... ...hoy hablando de turismo durante este puente, pero también de la COVID-19. Sumario y comenzamos. Crece la incidencia COVID en el área de salud del Bierzo. Entre las personas de más de 60 años... ...se sitúan más de 500 casos cada 100.000 habitantes. Una veintena de personas están ingresadas en el hospital. Los especialistas piden recuperar la mascarilla ante cualquier síntoma catarral. Conexión por el Bierzo califica de nefastos los presupuestos de la Junta para el Bierzo en 2023. La formación compara los fondos en materia industrial con otras provincias... ...asegurando que la comarca sigue sin recibir partidas que transformen espacios de crecimiento y empleo como el Vallo. La Asociación Cultural Carcaixa de Santa Marina de Torre entregó su última pica de oro a una pareja de bercianos... ...defensores de la música tradicional. Su séptima edición que depositó además en Tomás Bañuelos el diseño del galardón. Bien Deportes. La Ponferradina volvió por fin a ganar después de un mes y medio. Lo hizo con un solitario gol de Yuri de Souza de penalti ante el Huesca. El club blanquiazul salió del descenso, es el decimoquinto en la clasificación y el próximo fin de semana viaja a Légalés. Viene de ganarle al Barcelona y es cuarto con tres victorias y dos derrotas. El Estudiantes es el próximo rival de Mutidos Pajariel del próximo fin de semana. Pero en la Liga Femenina resuenan las declaraciones de Pepe Vázquez, técnico del conjunto berciano... ...exigiendo respeto de los árbitros y un ascenso de nivel en esta parte del juego, en el campeonato liguero. En cuanto al tiempo, bajan las temperaturas mínimas, cielos en principio pocos nubosos... ...aunque irá aumentando esa nubosidad para dejar chubascos generalizados. También bancos de niebla y brumas en las próximas horas. Las temperaturas mínimas, como decimos, descienden, también lo hacen las máximas. No se descartan heladas débiles en zonas de montaña con vientos flojos variables. Crece la incidencia COVID en el área de salud del Bierzo. Entre las personas mayores de 60 años, las que se contabilizan oficialmente por el SACIL, se sitúa en más de 500 casos cada 100.000 habitantes. Además, una veintena de personas están ingresadas en el hospital por la COVID-19. Los especialistas piden recuperar la mascarilla ante los mínimos síntomas catarrales. Con altos porcentajes de población vacunada, pero la incidencia COVID sigue creciendo en personas de más de 60 años. El indicador sobre la población que supera esta edad habla de más de 500 por cada 100.000 habitantes. Una incidencia que también tiene reflejo en el número de hospitalizaciones. Hace escasos 15-20 días había tres. Yo creo que llegamos en torno a tres personas en planta y ahora ya hay 20. Es verdad que la mayor parte de la gente ingresa por otras patologías que de manera concomitante tienen COVID-19 y la mitad ingresan por el COVID-19. La mayor parte de ellas, insisto, es gente con comorbilidades, gente mayor que tiene otras patologías. A pesar de ser una situación diferente, se sigue haciendo recomendaciones a la población al mínimo atisbo de tener un catarro o algo similar al COVID-19, la utilización de mascarilla. La prudencia, la vacunación, incentivar la vacunación, que la gente se vacune. Ya estamos vacunando a mayores de 60-65 años, dependiendo de las zonas, con esa cuarta dosis. Incentivar, insisto, que la gente se vaya a vacunar, porque ha sido realmente lo que nos ha salvado. Muchas veces ha evitado muchas muertes. Y utilizar la mascarilla. Utilizar mascarilla al sentido común, porque es que a veces parece que vamos a los sitios y nos da vergüenza. Es que soy el único que lleva mascarilla. No me importa. Creo que estoy evitando más contagios y que esto se propague. No se descarta un nuevo repunte de más casos después del Puente de Todos los Santos. Y mucha precaución con las calefacciones. Dos personas, un hombre de 49 y una mujer de 87, fueron trasladados al Hospital El Bierzo después de que los sanitarios comprobasen que presentaban síntomas de intoxicación por monóxido de carbono. Todo sucedió en la avenida Verardo García Rey de Bonferrada, cuando una persona abertó al 112 de la presencia de dos personas indispuestas en una vivienda de esta avenida. Al lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, Municipal, bomberos, emergencias, además de varias operadoras de gas. En la vivienda los bomberos comprobaron que existía una elevada concentración de monóxido de carbono y, de hecho, las primeras hipótesis apuntan a una mala combustión de una calefacción de carbón en el domicilio. El proyecto de presupuestos de la Junta para El Bierzo es un triste ejemplo, dice Coalición por El Bierzo, de la falta de compromiso y de continuismo con la comarca en general, también con la sexta ciudad a Ponferrada, la sexta más poblada de Castilla y León. La nula importancia para la Junta que tiene El Bierzo, según esta formación, queda de manifiesto en que se dedica más dinero a la modernización del canal de la Pisuerga que a todo El Bierzo. No llega a 13 millones de euros según la formación. Al polido del Vallo, que debería, como se ha solicitado, desarrollar una tercera fase al tener vendido muy cerca del 100% del terreno, se le despacha con algo más de 372.000 euros, mientras al Parque Tecnológico de Burgos con casi 33 millones de euros. El Parque de Proveedores de Valladolid, con más de 32 millones de euros, 32 millones y medio, ni siquiera los 1,4 destinados a la ampliación del polígono industrial de El Bierzo Alto, resiste, dice esta formación, en comparación con otros polígonos de toda Castilla y León. En 30 segundos más información. Más de 50 años cuidando de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Comprometidos con el empleo y el futuro del Bierzo. Creciendo contigo y con tus capacidades. Allí donde nos necesites. Dona y ayúdanos a seguir creciendo. El Colegio Campeo de los Judíos en Ponferrada disfruta de mejoras en la accesibilidad que se han ejecutado con fondos europeos. Forman parte de una serie de actuaciones que se están realizando en 10 centros de Ponferrada, a los que se sumarán dos más el próximo año. La inversión se eleva a los 357.000 euros. Las obras han permitido ejecutar dos rampas exteriores y adaptar uno de los baños de la planta baja de este colegio, el campo de los judíos. Han sido posibles estas obras gracias a los fondos europeos de accesibilidad que gestionó la Junta de Castilla y León, que ha destinado a este fin 275.000 euros con la aportación de 62.000 por parte del Ayuntamiento de Ponferrada. Una cuantía que permite ejecutar mejoras en un total de 10 centros de la ciudad este año, a los que se añadirán dos en 2023. En la visita al centro, la coordinadora de la Junta en el Bierzo ha querido recordar que este año la Administración regional invierte 574.000 euros en mejorar las infraestructuras educativas e incluso en crear otras nuevas, como las aulas para los niños de 2 a 3 años, que se han habilitado en cinco centros. Hay mejoras de todo tipo. Que están destinadas a realizar adaptaciones, reformas o la realización de nuevas instalaciones que son necesarias para atender nuevas demandas en nuestro sistema educativo. Entre ellas, las fachadas del IES Europa, cuyos padres de alumnos habían manifestado su preocupación por los desprendimientos. Dice Silvia Franco que las obras se acometerán con carácter de urgencia. No sé plazos, pero sí que os puedo decir que es urgente. Los andamios están puestos, ya se ha realizado la observación y se van a ejecutar en breve, porque están previstas para este año 2022. Yo creo que, de hecho, ya están en ello. Es una obra que está considerada como urgente. Unas obras a las que se destinará una cuantía de 48.000 euros. El año 2023 va a arrancar con un nuevo impuesto. La Ley de Residuos y Suelos Contaminados implantará dos nuevos impuestos. Uno a los envases de plástico, de un solo uso, y otro a residuos en vertederos e incineración, cuyo objetivo es reducir hasta un 15% la generación de desechos en 2030 respecto al año 2010. El precio de la energía, la inflación y, a partir de enero, las empresas de la alimentación y bebida tendrán que sumar un sobrecoste más. El impuesto al plástico, que grabará con 45 centimos cada kilo de material y que supondrá un coste de casi 700 millones de euros para toda la cadena. La patronal ha pedido al Gobierno que aplace su entrada en vigor un año hasta 2024 para no dejar a las empresas españolas en inferioridad de condiciones. No hay este tipo de impuesto en ningún país de la Unión Europea, con lo cual la pérdida de competitividad va a ser relevante. La cifra del impacto sobre este sector de la Ley de Residuos y del Real Decreto de Envases que está en tramitación es redonda, 5.000 millones de euros. Es una amenaza a la supervivencia de aproximadamente 2.400 empresas y más de 25.000 empleos. La tramitación de los presupuestos generales del Estado es el momento idóneo para aprobar este aplazamiento según las empresas de la alimentación y las bebidas. De momento ya han mantenido conversaciones con el Ministerio de Hacienda. Por parte del Gobierno todavía no hemos tenido ninguna respuesta a la posibilidad del aplazamiento. Por parte de los partidos políticos sí que hemos visto que se ha recogido como enmienda. FIAP insiste en que no piden la eliminación del impuesto, sino un aplazamiento y reitera su compromiso con el medioambiente y la economía circular. La Diputación de León ha aprobado un reparto de 140.000 euros para financiar 72 pruebas deportivas que se desarrollan en la provincia por parte de ayuntamientos, entidades o deportistas a través de una línea de subvenciones que se suma a otras ayudas como las que se conceden al Deporte Provincial Federado, clubes deportivos de tercera división, a deportistas olímpicos y paralímpicos. La cuantía máxima concedida por pruebas es de 5.500 euros para ayuntamientos, 6.500 en el caso de instituciones, entidades, federaciones, asociaciones y clubes deportivos y 2.500 euros para deportistas individuales. Ha concluido ya el Puente de Todos los Santos. Ha dejado muy buenas cifras de turismo aquí en la comarca del Vierzo, especialmente en Ponferrada donde se han registrado más de 3.000, solo entre el Castillo y los tres museos de la ciudad. Ha sido un puente de viajes de visitantes de toda España y de gran afluencia al Castillo y a los museos, a los tres que gestiona el consistorio. 3.000 visitantes durante el fin de semana y el Puente de Todos los Santos, una cifra que el año pasado había sido de 2.667 visitantes. Turistas que dicen esto de Ponferrada, el Castillo y el Entorno. Es muy bonito el Castillo, es para verlo. Sí, muy bien, muy bonito. Para empezar el paisaje, yo creo, el paisaje. Y después la gente que es muy amable. De Madrid. Bien, la verdad, maravilloso, una pasada. Está súper bien reconstruido y te permite ver básicamente cómo estaba en su momento. Ponferrada, Ponferrada es una maravilla. Precioso. Pero es precioso. Lo único el frío que se las trae, se las trae. Pero este castillo no he visto nunca nada tan bonito. Y está muy cuidado, hemos pasado por unos arcos y acabamos de aterrizar. Fantástico. La ocupación hotelera superó el 75%, cifra similar en el medio rural. La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ponferrada entiende que buena parte de este éxito se debe a la programación de actividades en todos estos centros culturales. Buenos datos que contrastan con las quejas de los representantes hosteleros que aseguran que la crisis económica les está impidiendo colgar el cartel de lleno durante los puentes, especialmente en el de Los Santos. Las características de los puentes, según como caigan dentro de la semana, pues también influyen en esa valoración de la ocupación hotelera. Pero bueno, sí es cierto que desde el impas que supuso la pandemia, pues se ha ido recuperando progresivamente la actividad turística, la actividad cultural. Por supuesto, en el ayuntamiento nunca se abandonó. E incluso intentamos paliarla con todas esas actividades culturales situadas en los distintos recintos municipales, en el castillo, los museos, las visitas que ahora se están reactivando. Fue también un puente con celebraciones familiares y reencuentros donde la gastronomía y sobre todo los dulces han sido protagonistas. Un sector al que también está afectando la inflación, pero desde el que se confirma que a pesar de los precios el público sigue comprando. Los tradicionales sabores dejan estos días espacio a otros dulces propios del puente de todos los santos. Las tartas y pasteles ceden el protagonismo a los rellenos de yema, de trufa o nata, o a los huesos de santo, sin faltar un clásico de estas fechas como los buñuelos. Unos dulces a los que también afecta la inflación, tanto para el productor como para el consumidor. Que sea cual sea el precio, no quiere faltar a la cita con la tradición. Se resiste a no comprar. Hay que celebrar, hay que reunirse, hay que honrar a los muertos y a los difuntos, que es el origen de los huesos, es honrar a nuestros seres queridos. Y así ha sido y así seguirá. Dulce gastronomía y tradición siguen dándose la mano con el mejor sabor posible en el Día de Todos los Santos. Normalidad durante la jornada central del puente, en el Día de Todos los Santos, en este caso en el cementerio de Ponferrada. Miles de personas se trasladaron al Camposanto de Monte Arenas para honrar a sus antepasados. El operativo especial de tráfico y la frecuencia de autobuses permitió que no se produjeran grandes aglomeraciones en las horas centrales de la jornada. La Asociación Cultural Carqueisa de Santa Marina de Torre entregó su última pica de oro a una pareja de bercianos, que son defensores a ultranza de la música tradicional y de recuperarla. Una séptima edición que depositó en Tomás Bañuelos el diseño del galardón. Premio a una trayectoria de más de 20 años rescatando la música popular. Denise Silva y Diego Bello recibieron el galardón de la Asociación Carqueisa en Santa Marina de Torre. Llevamos muchos años trabajando desde la cultura, pero más en concreto desde la cultura tradicional, desde la tradición oral, y quizás han tenido en cuenta que nuestra labor merecía la pena. Podía haber muchísima más gente que tendría que haberlo hecho, o sea, generaciones anteriores a las nuestras, pero sí, yo creo que ahora hay gente joven que sí que está interesada en moverse en estas cosas. Premio en metálico 300 euros, también una boina tradicional que lució cada uno, y la escultura diseñada por Tomás Bañuelos. La de 2022 ha sido la séptima edición de estos premios organizados por la Asociación Cultural Carqueisa del Bierzo. Nos vamos a publicidad, enseguida regresamos con el deporte para hablar de la Ponferradina, que volvió a ganar mes y medio después. Lo hizo con un solitario gol de Judy de Souza ante el Huesca de penalti en la primera parte. El club berciano ha salido del descenso, ahora es decimoquinto en la clasificación. El próximo fin de semana viaja a Ledares. Viene de ganarle al Barcelona, es cuarto con tres victorias y dos derrotas. El Estudiantes es el próximo rival del embutido Spajariel este fin de semana, pero en la liga femenina todavía resuenan las declaraciones de Pepe Vázquez, técnico del conjunto berciano, exigiendo respeto de los árbitros y un ascenso de nivel por parte de estos árbitros en una de las mejores ligas del mundo. 5, 4, 3, 2, 2, 2 Ahora en Opticalia, dos gafas de marca con cristales antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes. En Opticalia y Opticalia.com Me gustan las gafas, adoro las marcas. Opticalia Fernando, igual que siempre, mejor que nunca. Carnicería Al Punto abre sus puertas tras 20 años de experiencia con productos de primera calidad de las montañas del Bierzo, como ternera ternavi o chuletón de vaca premium. Variedad en sus elaborados, hamburguesas, cachopos, pinchos morunos y mucho más, acompañado de los mejores embutidos ibéricos y cecina de león. Al Punto, tu carnicería de confianza. ¡Gracias! Nova Vida Cuidamos de los que más quieres Porque un pequeño gesto marca la diferencia En el trato En la compañía En el personal En el entorno En el ocio Y hasta en la comida Nova Vida Cuidamos de los que más quieres Después de varias semanas, la Sociedad Deportiva Ponferrina por fin logró una victoria, tres puntos, con un solitario gol de Yuri de Souza, Ante el rival de este pasado fin de semana, el Huesca, ha permitido salir al equipo berciano blanquiazul del descenso Y ahora solo piensa ya con sus 16 puntos en el próximo fin de semana, en el viaje a Leganés, donde Yuri de Souza, de jugar, volverá a hacer historia Ante el club madrileño como el jugador con más partidos de la historia de la Ponferradina Baloncesto femenino Viene de ganarle al Barcelona Es cuarto con tres victorias y dos derrotas Hablamos de El Estudiantes Es el próximo rival del embutido Spajariel De este próximo fin de semana Pero en la liga femenina Lo que todavía sigue resonando y de qué forma Han sido las declaraciones de Pepe Vázquez Del técnico del conjunto berciano Exigiendo respeto de los árbitros Y un ascenso de nivel A la hora de arbitrar encuentros en una de las mejores ligas de Europa Y es que el nivel del arbitraje se está quedando ya no dos o tres pasos por detrás, sino 27 Entonces mira, ya estoy cansado porque el año pasado me mordí mucho la lengua Muchos compañeros lo dijeron Ahora seguramente me sancionen a mí porque soy el entrenador de Benvibre Y parece ser que tenemos que estar aquí callados siempre Pero es lamentable que para mí la mejor liga con la francesa El nivel del arbitraje sea este Y haya árbitros que piten según el marcador Les ha ofrecido la información deportiva Mancomunidad de municipios del Agua del Bierzo Nuestra estación de tratamiento cuenta con la más moderna tecnología Bombeo, filtrado, tratamientos fisicoquímicos Que garantizan un agua saludable al 100% Instalaciones de última generación al servicio de la comarca Invertimos en la salud de las personas Mancomunidad de municipios del Agua del Bierzo Agua en óptimas condiciones La carrera es la previsión para mañana Fielos cubiertos aumentando la novosidad En forma de chubascos generalizados En la geografía comarcal Con una mañana, la de las próximas horas Con brumas y bancos de niebla En la meseta central berciana Temperaturas mínimas que descienden También lo hacen las máximas No se descarta alguna detallada débil en zona de montaña También vientos flojos variables Me preocupa mi padre Está mayor y no tenemos tiempo para cuidarle Nos pasaba igual con mi madre Y ahora vive en la residencia Mirador del Cua de Cacabelos Estamos muy tranquilos Porque ahora está en las mejores manos Y ella está muy contenta Residencia Mirador del Cua de Cacabelos Un lugar para vivir La que ven es la combinación Ganadora del último sorteo De la Bonoloto Formada por los números 5, 14, 23, 32, 31 y 46 Complementario para el 28 Reintegro para el 6 El agraciado En el sorteo de la un casi del 98.028 Buena a las personas afortunadas Les dejamos con una exposición Exposición de acuarelas Que se puede ver estos días En el Palacio de Canedo Nos vamos Más información a las 20 horas Con Silvia Nocaido Feliz tarde Feliz tarde Feliz tarde Celina Gracias por ver el video.